Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda, y que defina en un gol. De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda, y celebrar esta fiesta, hasta que salga el campeón. ¿Cómo se dice en búlgaro, pegarle de zurda? Dale con izquierda. Para que no entiendan. ¿Cállé vamos? Así no se dice en búlgaro, pero se dice en todos los países latinoamericanos. A ver, y va a estar pensando. Porque queremos hacer una colección de maneras distintas de cualquier parte del mundo, decir de zurda. Udrisas, levé y krak, torsno va fagava. Levé y krak, lef, lef, prav. Es difícil que le hable de alojo. Es difícil porque... Bueno, es interesante, tanto cuando hablamos de Brasil como de Argentina, que ustedes bajen un poco esa situación un tanto de euforia, de cuestión resuelta, que se tiene frente a rivales de los que quizás por ignorancia. La gente, al no saber cuánto pueden jugar, cuánto pueden rendir, cree que son pan comido. A ver, yo siempre estoy pensando para no ofender a nadie. Primero, hoy todo el mundo dice que hay cuatro o cinco equipos favoritos. Hoy el día, hoy, hablamos de 32 equipos que son finalistas. Algunos tienen más posibilidad, otros tienen menos posibilidad. Pero, antes de comenzar a dar la vuelta en balón en porterenos, no podemos decir que es favorito. Yo lo entiendo así y siempre le voy a mantenerme en esta postura. Porque no quiero faltar al respecto a ningún jugador, sea donde sea, blanco, negro, amarillo, no sé qué. Yo le quiero tanto, él sabe. Hay que respetar en estos países donde tienen poca posibilidad de ayudarlos, de crecer, de venir con los grandes. Es fácil de machacarlo, es fácil que le mandas un árbitro y que le cortan la primera. Nunca crecerán estos países, siempre estarán bajo la tierra. Yo creo que hoy el día hay que dar este carisma, este afecto de estos jugadores que necesitan por lo menos de ganar un partido. Yo me recuerdo en mi país, cuando llegamos en 94, en Bulgaria estuve seis mundiales. Seis mundiales, la última que fue con Bulgaria-Argentina en México. Hoy es aniversario de aquel partido, del 2 a 0. Exactamente. Nosotros, mi generación, que fuimos importantes con Balakov, Lechkov, Serakov, Mikhailov, Ivanov, toda esta banda. Fuimos con una mentalidad, ganar solo un partido para ser el primero búlgaro en la historia de tener un partido ganado. Y porque estos países que no tienen recursos de grandes cosas que se hablan de fútbol, de dinero, de infraestructura, no pueden soñar. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Bueno, ahí es donde entra el parar la euforia. La euforia de decir desfilamos. Acá en este mundial no desfila nadie. Empezando por el dueño de casa. Porque cuando empiece a rodar la pelota, los croatas se van a tirar de cinco metros a querer ganarle la pelota al brasileño. Y de la misma manera lo va a hacer Bosnia con Argentina. Es lo que dice mi amigo acá. Es lo único que le falta al Mundial, Diego. No, 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 no. Es que... Es que... ¿Qué pasaría? Porque estos muchachos, los de Croacia y los de Bosnia... Yo no quiero que pase, porque yo soy argentino. Pero, cuidado. Cuidado con Seco. Cuidado con Pjanic. Tenemos que... Tenemos que ver. Tenemos que ver y parar el hecho de decir, lo pasamos por arriba esto. Nadie pasa por arriba a nadie. Por ahí es más interesante la situación de Chile y Uruguay, que tienen grupos complejos y están de antemano más preocupados. Más metidos en que para nada será fácil su vida. Claro, claro. Pero eso sí, eso sí me gusta. Eso sí me gusta porque saben que se juegan en cada pelota. Se van a tener que jugar la vida. Porque si no se van. El problema es aquel que se crea, que ya está clasificado y que ya está en octavos de final. Ese es el problema. Primero coger avión. Yo estoy de acuerdo con él. Cada uno puede pensar como quiera. Es libre de pensar, de opinar. Pero nosotros que estamos viviendo ahí, sabiendo que es la responsabilidad. Yo me vuelvo en 94, perdiendo contra Nigeria 3-0. Y Uruguay jugó bien. Pero por muy pocas cosas que fallamos, ni metían 3. Y luego tenía que ir a ganar Grecia 4-0. Y ellos tienen que ir a ganar. Y claro, hay cosas que pasan en el fútbol. Tú tienes que pensar partido por partido. No puedes pensar en este periodo de 30 días que ya estamos. No se puede jugar pensando en los cuartos de final, mientras está en la serie. No, no, no. Exacto. Exacto. Ya lo das por descontado como que los primeros tres partidos son de entrenamiento. Bueno, hay que esperar que... Y no hay entrenamientos en los mundiales, Víctor Hugo. Se terminaron los entrenamientos de mundiales. Quizás lo único que habría que decir con precisión es que el jugador y el técnico, posiblemente no creen en esto. Es decir, el brasileño y el argentino saben que van a tener dificultades. El tema son los aficionados y el periodismo, que con facilidad suele decir esto es algo resuelto, por ejemplo. Sí, pero cuidado. Cuidado que el jugador lee los diarios, se mete en la computadora y se relaja. Se le hace carne. Dice, voy a jugar con Bosnia. Voy a jugar con Croacia. Epa, pará. El técnico le tiene que decir, hey, hey, mirá que mañana jugamos con Alemania. Tengo que hacer una pausa más, pero quiero preguntarle si no es molestia, ya que mencionó el juez, el árbitro, allí en la pasada. Su amigo colosal. ¿Cómo? Su amigo. Un ladrón. Un ladrón. Y Francesco y yo, ¿qué me dices? Mamá mía, tu amigo. Ahí, ahí. Lo del pisotón. ¿Ahí? ¿Lo tenemos acá? Sí. Por favor, gran amigo después. Sí. Porque le pese bien, como hombre. Ahí está. Díganle, ¿cuántas veces le han dado a mí y a Diego patadas y nunca cogíamos como este? Fíjate, fíjate, una patada y no le das patadas, un pisotón suave y míralo. Míralo como, ¿eh? Eh, pero ¿dónde vas, chaval? Eh, pero ¿quién lo pisó? ¿Sabes? El increíble Jul. Por favor. Por el amor de Dios. Ya no puede, ya no puede. No, 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 no. Hizo una actuación fenomenal. Hizo una actuación. Autoridad. No, no, no. Que Barça es Barça. De actuación para Oscar. ¿Para Oscar? ¿Cómo fue la historia? ¿Por qué? De verdad, yo tampoco entendí cómo fue. Jugamos en primera Supercopa de España con Madrid. Hace una falta brutísima a Chendo. Johan se levanta de banquillo, habla con árbitro, no sé qué. Le expulsa y yo le cojo árbitro y digo, va, por favor. Y me tira así en mano y me saca tarjeta de María. Yo le aplaudo por sacarme tarjeta de María. Y boom, tarjeta roja. Roja. Cabo en 10. No, no, Mariel, ¿verdad? ¿Pero dónde vas, chaval? Claro. Ahí. Ahí te volviste. Ahí me da. Ahí ya daba. Ahí los cables se te cruzaron como... Pero luego no me arrepentí, de verdad. Después fui con él, hablé con él. Y ahora, de verdad, somos uno de los mejores amigos de España que tenemos. Hora de respetarte. También él ha hecho algo de provocación hacia Cruyff, hacia mí, porque Federación me da seis meses de sanción. Seis meses. Y él tenía la valentía, le tenía voluntad, tenía el coraje de salir y decir, señores, ese extranjero han venido hace dos meses acá. Yo también tengo parque de culpa. Por favor, bajar un poco de sanción. Y ahí se portó como un señor. Y ahí le agradezco públicamente a él. Y ahí me daban... Le sacó el pie. Ahí le sacó el pie. Ahí le sacó los tapones. Tenemos que hacer esa pausa. Yo no sé cómo estamos de tiempo, mis queridos amigos de Telezur, de la televisión pública. Pero me gustaría irme a esa pausa con algunos goles suyos para recordar un poco también a estas generaciones. A quién tenemos sentado junto a Diego Armando Maradona de Zurda. Y enseguida volvemos. Que es un lujo. Es un lujo tener al amigo acá. Es un lujo. Y en la primera minuta de nuevo se ocurre. Es un lujo para los bolgaristas de Saltingham. No es posible que el gol. No es posible que el gol. Y en esta es su posición. ¿Cómo se puede hacer Cristo? Y en la segunda parte de Bulgaria. La minuta es de Juan Cristo y el gol. Con él es un fantástico, un gran poder. Se puede hacer sin el gol. Y en este lugar, sin el gol de Marque Campos. Y así, 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 deben de jugar. ¡Suscríbete al canal!